Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Que noticias van, que noticias suben, que hay gente que intenta informar de la mejor manera, que hay otros tantos que intentan simplemente cumplir y monetizar. Muchas cosas pasan, pero nosotros tratamos de filtrar, tratamos de hacer un filtro lo mejor posible para traerles a ustedes la información más fidedigna. Para que día a día estén enterados de lo que pasa con el club de nuestros amores, con el FC Barcelona, aquí en Doctor FC Barcelona. Y es que ha informado el señor Gerard Romero, desde su cuenta de Gijantes FC, que el Newcastle de Inglaterra, sí, este nuevo equipo multimillonario, este nuevo equipo que por dinero no para y que puede hacer lo que le cante, ha hecho una oferta por el señor Ferran Torres. Sí, delantero del FC Barcelona, delantero que a día de hoy está convocado con la selección española para disputar la Eurocopa. Pues bueno, ha tenido la tingencia este equipo inglés en hacer la siguiente oferta para intentar hacerse con los servicios de Ferran Torres para tratar de llevarlo a jugar a la máxima competencia de la Premier League. Y la oferta, permítanme, pero a mí me parece irrisoria y por momentos podría yo pensar que es hasta un poco de mal gusto después de ver las pastizales que se ha gastado el Newcastle en tal o cual jugador, que tampoco es que sean jugadores de otra galaxia. Venirle a ofrecer al FC Barcelona 15 millones de euros por Ferran Torres más 5 en variables me parece insultante. Y es que obviamente con todas estas declaraciones de Javier Tebas que parece un jilguero de la desgracia y que se la vive hablando del fair play del Barça y que se la vive hablando de la economía del Barça y tantito la caverna y tantito también la caverna culé que existe, pues hacen todo este caldo de cultivo para que después lleguen equipos multimillonarios como el Newcastle de Inglaterra a intentar hacer una oferta insultante al FC Barcelona. Y no, ¿eh? Yo aquí no estoy diciendo que vengan a ofrecer 150 millones de euros por Ferran Torres. No, tampoco. No estamos locos. Pero el señor Ferran Torres todavía creo que faltan cerca de 25, 30 millones de euros para amortizar. 25 millones de euros creo que faltan para amortizar su llegada al Barça. No puedes tú llegar a ofrecer 15 millones de euros por un Ferran Torres cuando por otros jugadores que tampoco son del calado que uno pueda pensar gigantesco han pagado 40, 50, 60, hasta 70 millones de euros. Me parece que han intentado tirar el anzuelo a ver si pescaban algo. De una cosa estoy seguro, creo que el señor Ferran Torres tendrá una buena Eurocopa y se podrá revalorizar después el Newcastle o cualquier otro equipo que desee y piense pues ya verán, ya verán que 15 millones es una oferta que no concuerda y que por momentos puede sonar hasta de mal gusto. Por otra parte, mis queridos amigos, algo que les quiero platicar algo que les quiero platicar que a mí me tiene bastante ilusionado es la recuperación de este señor, de nuestro querido Pablo Páez, Gavira, de nuestro querido Gaby, ese toro de miura, ese pitbull, ese pequeño muchacho que es un desenfrenado para el fútbol, el FC Barcelona últimamente ha estado subiendo con cierta continuidad videos, videos de nuestro querido Gaby pues haciendo trabajo de recuperación. Pero uno podría pensar que está haciendo un trabajo de recuperación suave, tenue, leve por su rodilla, porque según dicen que va a regresar hasta noviembre porque pues está operado, entonces va a ir poco a poco. No, no, no. El señor Pablo Páez, Gavira, en los últimos videos que yo he visto en la cuenta oficial de Twitter o de X del FC Barcelona está haciendo trabajos de un verdadero loco. Está trabajando a marchas forzadas, con peso, con fricción, con arranque, con velocidad, con torsión de la articulación de la rodilla. El señor Pablo Páez, Gavira, como nos tiene acostumbrados, lo está dando absolutamente todo. Y es que a pesar de que hay muchos medios que dicen que Gaby podría regresar cerca de noviembre, permítanme a mí dudarlo fuertemente, me parece que están haciendo una fecha de protección por cualquier desaveniencia, por cualquier altercado que pudiese surgir y Gaby no estuviera a tiempo. Pero yo después de ver los ejercicios de recuperación que a día de hoy el señor Gaby está ejecutando en las instalaciones de la Ciudad Deportiva y con el staff que le toca, yo no creo, yo no creo que Gaby regrese hasta noviembre. Tampoco estoy diciendo que regrese pasado mañana. Pero me parece que el regreso de Gaby, que sería el fichaje más grande del FC Barcelona para la temporada que viene, el regreso del señor Gaby, no lo vislumbro para noviembre. Yo creo que para finales de agosto, septiembre, yo creo que para finales de septiembre, principios de octubre, el señor Pablo Páez, Gavira, nos puede estar dando la sorpresa a todos los culés de verlo de nuevo en el empastado, de verlo de nuevo en el terreno de juego. Con esto no quiero decir que apresuremos su llegada, que apresuremos su regreso al FC Barcelona, porque sabemos que las cosas que se apresuran pueden salir mal, pero no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando del señor Gaby, que tal parece que tiene otro ADN, que le corre otro tipo de sangre por las venas, que tiene otro tipo de mentalidad, un tipo que la adversidad le hace los mandados, un tipo que se crece ante las situaciones complicadas y que seguramente veremos en el terreno de juego mucho antes de lo que los especialistas, sobre todo en comunicación, nos han dicho. Vean ustedes, los invito a que vayan a ver los videos donde el señor Pablo Páez, Gavira, está haciendo trabajo de recuperación y es de verdad espeluznante, es de verdad plausible lo que Gaby ya está haciendo en el empastado y en el gimnasio. Un aplauso gigantesco y esperamos ver pronto a nuestro querido Gaby de regreso, pero ya que lo necesitamos mucho para finalizar y no menos importante, el señor Nico Williams, o al menos su entorno así lo ha manejado, o es el FC Barcelona o no es nada más, me quedo en el Athletic de Bilbao. El señor Nico Williams no está interesado en escuchar ofertas de ningún otro tipo de clubes, es el FC Barcelona o es el Athletic de Bilbao. Punto y se acabó. Hay que ver nada más el buen rollo, como lo he venido diciendo que tiene Nico Williams con los jugadores del FC Barcelona, que siempre están bastante, bastante juntos y me queda claro que si Nico Williams está salivando por ir a algún equipo, ese es el FC Barcelona. Ayer me daba mucha risa que los personajes de sports decían que el Barça no va a fichar hasta julio, no va a fichar hasta julio. De hecho, lo retuiteó, lo comentó de manera muy graciosa nuestro querido amigo Yedi Blaugrana. Pues sí, pues sí, cabrón, no va a fichar hasta julio porque hasta julio no empieza la temporada de fichajes, por eso va a fichar hasta julio. Ahí sabremos y veremos qué es lo que sucede. Gran noticia que se haya filtrado esto, que el señor Nico Williams está interesado exclusivamente en recalar en el FC Barcelona, que me parece que no hay vuelta de hoja, me parece que no hay vuelta atrás. Además, estoy casi seguro que Nico Williams acabará siendo jugador del FC Barcelona. Mis queridos culés, esto es Octavio FC Barcelona. Muchas gracias por ver, por suscribirse. No olviden dejar un like gigantesco, picarle la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y recuerden que ustedes y yo nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Bye.